Grupo Cero Televisión La muerte En Paso de los Toros Tacuarembó, Uruguay Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo Se educó en el Colegio Alemán de Montevideo y el Liceo Miranda Desde los 14 años trabajó en la empresa Will Smith S.A. de repuestos para automóviles En la que hizo prácticamente de todo Fue vendedor, cajero, taquígrafo, contable Hasta que en 1939 Acompañando como secretario al líder de la escuela Raunsólica De la que formaban parte también su familia Y la familia de Luz López Alegre Que sería luego su esposa Se trasladó a Buenos Aires Donde hizo también un poco de todo Pero especialmente, según contaría más tarde Leyendo a Valdomero Fernández Moreno Descubrir su vocación de poeta Volvió a Montevideo en 1941 Descubrir su vocación de poeta Con Valdomero Fernández Lo que le pasó en Buenos Aires Leyendo a Valdomero Fernández Moreno Fue que descubrió su vocación de poeta Tuvo que viajar a Buenos Aires Un poeta Conocer un poeta de allá Volvió a Montevideo en 1941 Y pronto consiguió una plaza de funcionario En la Contaduría General de la Nación En 1944 dirigió la revista literaria Marginalia Y publicó el volumen de ensayos Peripecia y novelas En 1945 se integró al equipo de redacción Del semanario Marcha Donde permaneció hasta 1974 Año en que fue clausurado Por el gobierno de Juan María Bordaberry Hubo un golpe de estado Y tuvo que esquiliarse En el 74 En el 74 Fue el golpe de estado Lo que pasa es que la revista Duró un poquito más Pero la clausuraron enseguida Digo que hubo represión Para eso son los golpes Sí, eso es lo que suele pasar Marcha era un importante foro de reflexión Y análisis clave en la cultura ríoplatense En el que se formaron Hasta tres generaciones uruguayas De intelectuales Juan Carlos Onetti Eduardo Galeano Emil Rodríguez Monegal Ángel Rama Alfredo Zitarrosa Daniel Biglietti O Idea O Idea Vilariño Como nombrita rosa También es considerado como intelectual Yo pensaba que era solo cantante Compositor de letras también Sí, sí Sí, sí Pero no Pero claro Que era poeta Guitarrosa Alfredo Zitarrosa ¿Cómo? Sí, me acaban de dar un premio Hace poquito Sí A Idea, ¿no? Sí Digo, en la revista En 1954 Fue director De esa revista Mario Benedetti En 1945 Publica su primer libro de poemas La víspera indeleble Que es un libro que no se volvió a editar En 1946 Contrae matrimonio con Luz López Alegre ¿No? Que se conocía en las familias ¿No? Y fue su gran amor Y compañera de toda la vida Un año más tarde El matrimonio recorre parte de Europa Con los padres de Luz En un viaje que sería El preludio Del que harán En 1957 Mucho más largo A la aparición De su primera Obra ensayística Peripecia Y novela En 1948 Siguió Su primer libro de cuentos Esta mañana En el 49 Con el que obtuvo Al año siguiente El premio Del Ministerio De Instrucción Pública Tiene un montón de premios Y Bueno Han hecho canciones Hizo cine Mario Benedetti Fue ganador Del galardón En repetidas ocasiones Hasta 1958 Cuando renunció Sistemáticamente A él Por discrepancias Con su reglamentación En 1950 En 1950 Publica Los poemas De Solo Mientras tanto En la revista Número Una de las revistas Literarias Más destacadas De la época De la que Benedetti Fue miembro Del consejo De redacción Y que se hará cargo También De las ediciones De otros libros Suyos Marcel Cruz Y otros ensayos Y el último viaje Y otros cuentos Esos libros Fueron luego Integrados A otros títulos En 1952 Participa activamente En el movimiento Contra el tratado Militar Con los Estados Unidos Es su primera Acción militante En 1953 Aparece Quien de nosotros Su primera novela Pero es el volumen De cuentos Montevideanos De 1959 En los que Toman forma Las principales Características De la narrativa De Benedetti Ese fue El que supuso Su consagración Como escritor Los cuentos Montevideanos En 1954 Viaja a Europa Visitando nueve países Como corresponsal De marcha Y el diario Con su siguiente novela La tregua En el 60 Benedetti Adquiere proyección Internacional La obra Tuvo más De un centenar De ediciones Fue traducida Diecinueve idiomas Y llevada al cine El teatro La radio Y la televisión 1960 Es una fecha Significativa También para la Trayectoria personal Y política Del autor Ha vivido cinco meses Fantástico E hizo que los intelectuales Buscaran Y encontraran Dentro de su propia Área vital Motivaciones Temas Y hasta razones Para la militancia A raíz A raíz de todo esto Escribe su primer texto Explícitamente comprometido El país De la cola De paja Desde entonces Aumentará Su participación Política Y vivirá Unos tiempos De intensa Actividad Intelectual Trabaja Como crítico Y codirector De la página Literaria Semanal Al pie De las letras Del diario La mañana Colabora Como humorista En la revista Pelo duro Escribe crítica De cine En la tribuna Popular Viaja a México Para participar En el segundo Congreso Latinoamericano De escritores Y a Cuba Para participar En el jurado Del concurso Casa de las Américas Participa En el encuentro Sobre Rubén Darío ¿Leemos algún poema? O sigo un poquito ¿Os parece? ¿Leemos alguno? Sí Bueno Antes de seguir Con los datos Vamos a ver La crisis Viene la crisis Ojo Guardabajo Un pan te costará Como tres panes Tres panes Costarán Como tres hijos Y qué barbaridad Todos iremos A las nubes En busca De un profeta Que nos hable De paz Como quien lava Viene la crisis Ojo Quizás te esté Quizás te esté subiendo Por la manga Quizás la tengas ahora Enroscada Sin más En el pescuezo O esté Votando Con tu credencial O comprando Tu fe Con tu dinero O cuánto Cuánto costará El escrúpulo Y la vergüenza Buena La importada La que no encoge A la primera lluvia La vergüenza De nylon Cien por ciento O cuánto Cuánto costará El amor En la noche Sin dólares Ni luna Con los perros Afónicos Y el sueño Firmando Los conformes Con rocío O cuánto Cuánto Costará la muerte Ahora que no hay divisas Ni perdón Y hay repuestos Para la conciencia Ni ganas de morir Ni afán Ni nada Viene la crisis Ojo Guardabajo No habrá vino Ni azúcar Ni zapatos Ni quilielas Ni sol Ni Dios Ni abrigo Ni diputados Ni estupefacientes Ni manteca Ni fruta Ni rameras Viene la crisis Ojo Guarda arriba No te salves Seguimos leyendo No te quedes inmóvil Al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgana No te salves ahora Ni nunca No te salves No te llenes de calma No reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer Los párpados pesados Como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo Solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados Pesados como juicios Y te secas en labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo Muy bien Muy bien Muy bien Otro más Chau, pesimismo Ya sos mayor de edad Tengo que despedirte, pesimismo Años que te preparo el desayuno Que vigilo tu tos de mal agüero Y te tomo la fiebre Que trato de narrarte Por menores del pasado mediato Convencerte de que en el fondo Somos gallardos y leales Y también Que al mal tiempo Buena cara Pero como si nada Sigue malhumorado Arisco e insociable Y te repatingas en la avería Como si fuese una butaca pulma Se te ve la frucción Para el malogro Tu viejo irilio Con la mala sombra Tu manía de orar Junto a las ruinas Tu goce Ante el desastre inesperado Claro que voy a despedirte No sé por qué no lo hice antes Será porque tú Tenés tu propio método De hacerte necesario Y a uno lo deja tristeza Tu tristeza Amargo tu amargura Alarmista tu alarma Ya sé Vas a decirme Que no hay motivos Para la euforia Y las celebraciones Y claro Cuando no tenés razón Pero es tan boba Tu razón tan obvia Tan remendada Y remedada Tan igualita Al pálpito Que enseguida Se vuelve sin razón Ya sos mayor de edad Chao Pesimismo Y por favor Andate despacito Sin despertar al monstruo Bueno Alma chicha Esperando que el viento Doble tus ramas Que el nivel de las aguas Llegue a tu arena Esperando que el cielo Forme tu barro Y que a tus pies La tierra Se mueva sola Pueblo Estás quieto Como no sabes Como no sabes todavía Que eres el viento La marea Que eres la lluvia El terremoto Flor de piel Que aprendió de los tangueros ¿No? Flor de piel Esta piel de mis poros Y mis alegrías Esta piel de mis pecas Y mis pecados De mis lunares Y cicatrices De mis erizos Y picazones Esta piel De mis venas Y tus caricias De hora en hora Se vuelve arrugas Con plan Con método Con retroceso No todos los espías Son malévolos No todos A ver ¿Se escucha? Sí Adelante Muy bien No todos los espías Son malévolos No todos los espías Son malévolos No todos buscan Tercamente Entrada a saco En nuestras vidas Los hay también Benévolos Leales Cuyas miradas Nos protegen Contempladores cálidos Cercanos Que nos rescatan Como por milagro De la claudicación O el desfallecimiento Espías de bondad Fenital Transvisible Que a veces Sufren mutaciones Y son árbol O grillo O banderola Canto Rodado O mástil Mariposa O gladiolo Ciclón O enredadera Y así Desde todos Los puertos Y las puertas Desde todos Los brazos Y las brasas Serenos Nos vigilan Y no nos dejan Traicionar Ni traicionarnos Espías Entrañables Naturales Pacientes Angelitos Caídos De la gracia De Dios Benditos De mandiga Hermanos Nuestros Ahí Final ¿Seguimos? Sí En 1966 Participó De la coproducción Argentino-brasileña La ronda De los dientes blancos Dirigida por Ricardo Alberto De Filippi Parece que nunca Fue estrenada Comercialmente Pero participó Participó También En El lado oscuro Del corazón Leyendo un poema Suyo En alemán Así es cierto ¿Y cómo se llama La otra película? La ronda De los dientes blancos Digo Pero también Digo Estuvo en el cine Participó En otras películas Ajá El lado oscuro Del corazón No tome todo Porque había un montón De De actividades Que hizo Películas Premios No sé Cuántos Digo que hizo Un montón de cosas Lo que pasa es que no Bueno Hice un resumen Participa En el Congreso Cultural de La Habana Con la ponencia Sobre las relaciones Entre el hombre De acción Y el intelectual Y le nombra Miembro del Consejo de Dirección De Casa De las Américas En 1965 Publica La novela Gracias por el fuego Escribe Crítica de cine En la tribuna Popular En 1968 Funda Y dirige El Centro De Investigaciones Literarias De Casa De las Américas Cargo En el cual Se mantendría Hasta 1971 Junto a un grupo De ciudadanos Cercanos Al Movimiento De Liberación Nacional Tupamaros Participó En 1971 En la fundación Del Movimiento De Independientes 26 de marzo Una agrupación Que pasó A formar Parte De la coalición De izquierdas Frente Amplio Desde sus orígenes Benedetti Fue representante Dice Que esta alternativa ¿No? De izquierda Se vio frustrada Por el golpe Militar Que se instauró En el país Que fue una dictadura Cívico Militar Es nombrado Director Del Departamento De Literatura Hispanoamericana En la Facultad De Humanidades Y Ciencias De la Universidad De la República De Uruguay Pública Crónica Del 71 Compuesto En su mayoría De editoriales Políticos Publicados En el semanario Marcha Así Como Como Un po Un po Compuesto En su mayoría De editoriales Políticos Así Como Un poema Inédito Y tres discursos Pronunciados Durante la campaña Del Frente Amplio También Publica Los poemas Comunicantes Con entrevistas A diversos poetas Latinoamericanos A raíz Del golpe Militar En el 73 Denuncia Su cargo En la Universidad Y debe abandonar El país Por razones Políticas Iniciando así Un largo exilio De 12 años Que dio lugar También A ese proceso Bautizado por él Como Desexilio Una experiencia Con huellas Tan profundas En lo vital Como en lo literario Viaja a Buenos Aires Es el primer lugar Donde se exilia En 1975 Abandona Argentina Tras ser amenazado De muerte Por la triple A Alianza Anticomunista Argentina Y marcha Marcha ¿Dónde? Marcha Perú Donde fue detenido Deportado Y amnistiado Para luego Instalarse en Cuba En el año 1976 Esta vez Como exiliado Y se reincorpora Al consejo De dirección De Casa de las Américas En La Habana Bueno Esto lo dijimos Y funda Y dirige El Centro de Investigaciones Literarias Muy bien En 1980 Se traslada A Palma de Mallorca Empieza a escribir Su novela Primavera Con una esquina rota Dos años más tarde Inicia su colaboración Semanal En las páginas De opinión Del diario El País De España El mismo año El Consejo de Estado De Cuba Le concede La Orden Félix Varela En 1983 Traslada Su residencia A Madrid Su amplia producción Literaria Abara Todos los géneros Incluso Famosas letras De canciones Y suma Más de 70 obras Entre ellas En otros sitios Pone más de 80 obras Entre ellas Destacan Sus recopilaciones Poéticas Inventario E inventario 2 Los cuentos De la muerte Y otras sorpresas Con y sin nostalgia Geografías Las novelas Gracias por el fuego Y primavera Ya lo dijimos Y recibió El premio De oro De amnistía internacional En el 87 Así También como Publicó La novela El cumpleaños De Juan Ángel Con la restauración De la democracia Del 85 Vuelve a Uruguay A partir de ese momento Residirá Una parte del año En Montevideo Y la otra En Madrid Parece que Durante el exilio La mujer se quedó Estuvo 10 años Se quedó A cuidar A la madre de él Y a la madre de ella Y él estuvo aquí En Madrid Bueno Exiliado Estuvo En Madrid Bueno Lo que podemos Poemas Poemas, ¿no? Sí, está bien Ah, perdón ¿Eh? Casi un requiem Mientras mi padre Se asfixia En la pieza 101 Mientras mi padre Se asfixia Como un pobre pájaro Definitivamente Vencido Y usa su último Hilo de voz Para un quejido Humilde Que parte el alma Fuera de este recinto Suceden cosas El presidente El presidente Nixon Sale indemne De un examen Médico De rutina El presidente El mismo Que también Parte el alma Pero con Napal Jóvenes Camboyanos De educación Pentagonal Decapitan Cadáveres Norvietnamitas Y se fotografían Sonrientes Con una cabeza En cada mano El venerable Jip Vende sus armas A los arcángeles De Sudáfrica Y aquí En Montevideo Eficaces Torturadores Compran Tiernos Regalos Para dejar De esta noche De reyes A sus bien Alimentados Pichones Todo eso Mientras mi padre Que fue un hombre Decente Y generoso Se asfixia Y muere En la pieza Ciento uno El barrio Volver al barrio Siempre es una huida Casi como enfrentarse A dos espejos Uno que ve de cerca Otro de lejos En la torpe memoria repetida La infancia La que fue Sigue perdida No eran así Los patios Son reflejos Esos niños Que juegan Ya son viejos Y van con más cautela Por la vida El barrio Tiene encanto Y lluvia mansa Rieles Para un trambía Que descansa Y no irrumpen La noche Ni madruga Si uno Busca trocitos De pasado Tal vez Se halle A sí mismo Ensimismado Volver al barrio Siempre es una fuga Ay, qué lindo Bravo Detrás del humo Detrás del humo Estamos todos Saciados O anhelantes Guismados O furtivos Los jóvenes Que fuimos Y sorprendentemente Ya no somos Los horizontes Tan cercanos Los hombros Que se encogen La espiral Que fue Círculo Por entonces Libres Y hoy solamente Dueños Los desafíos Y la gracia La sumisión Y el descalabro El primer El primer Territorio Libre De matemáticas El espejismo De la lluvia Los anticuerpos De la pena Y aquel instante Decisivo La confortable Dulce Medianoche O el riesgo De ser riesgo En una En una O otra Juventud Atardeceres Como esponjas Esa baraja Del amor Árboles Como biombos Martirios En teoría Rostros Que sin quererlo Se dibujan Y nunca más Pueden borrarse Pánicos Que no eran Otra cosa Que sueños Y sueños Que no eran Otra cosa Que sueños Detrás del humo Estamos todos Precisamente Cuando creíamos Aliar las huellas Imposibles El mensaje Cifrado La luna Ojo de Dios En una O otra Juventud Entonces No sabíamos Que eran Tan distintas Que se trataba De una extraña Bifurcación Un tímido Reparto El garfio Para algunos Para otros El guante Para unos pocos La mano desnuda Detrás del humo Todo está Indócil Todavía Tiene la Turbidad De lo pasado Detrás del humo Que del borrador De todos Los destinos Posibles E imposibles Y pensándolo Bien Así Imperfecta Atrasos Con erratas Borrones Tachaduras Así De exigua Y frágil Así De impura Y torpe Incangeable Y hermosa Está La vida Vamos juntos Con tu puedo Y con mi quiero Vamos juntos Compañero Compañero Te desvela La misma suerte Que a mí Prometiste Y prometí Encender esta candela Con tu puedo Y con mi quiero Vamos juntos Compañero La muerte Mata Y escucha La vida Viene después La unidad Que sirve Es La que nos une En la lucha Con tu puedo Y con mi quiero Vamos juntos Compañero La historia Tañe sonora Su lección Como campana Para gozar El mañana Hay que pelear El ahora Con tu puedo Y con mi quiero Vamos juntos Compañero Ya no somos Inocentes Ni en la mala Ni en la buena Cada cual Es su faena Porque en esto No hay suplentes Con tu puedo Y con mi quiero Vamos juntos Compañero Algunos cantan Victoria Porque el pueblo Paga vidas Pero esas muertes Queridas Van escribiendo La historia Con tu puedo Y con mi quiero Vamos juntos Compañero Muy bien Parece un son Cubano Parece ¿No? Que repite ahí Aquí también parece Una canción Mira Bandera Bandera En pena Compasión Pobre bandera Mi bandera Los autobuses Los autobuses Se detienen Madeinusa Madinusa De lo mejor Pero si miras Hacia arriba Tendrás acaso Otra visión Hay un fantasma De bandera Lindo trapo De cielo y sol Y esa alma En pena Esa bandera Esa bandera Bandera en pena O qué sé yo Está en Girones Tiene sangre Y no se olvida No Seré curioso Seré curioso En una exacta foto Del diario Señor ministro Del imposible Vi en pleno gozo Y en plena euforia Y en plena risa Su rostro simple Seré curioso Señor ministro ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana Se ve la playa Pero se ignoran Los cantegriles Tienen sus hijos Ojos de mando Pero otros Tienen mirada triste Aquí en la calle Suceden cosas Que ni siquiera Pueden decirse Los estudiantes Y los obreros Ponen los puntos Sobre las íes Por eso digo Señor ministro ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted Conoce mejor Que nadie La ley amarga De estos países Ustedes Duros Con nuestra gente ¿Por qué Con otros Son tan serviles? ¿Cómo Traicionan El patrimonio Mientras el gringo Nos cobra El triple? ¿Cómo Traicionan Usted Y los otros Los adulones Y los seniles? Por eso digo Señor ministro ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle Sus guardias Matan Y los que mueren Son gente humilde Y los que quedan Llorando rabia Seguro piensan En el desquite Allá en la celda Sus hombres hacen Sufrir al hombre Y eso No sirve Después de todo Usted es el palo Mayor de un barco Que se va a pique Seré curioso Señor ministro ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Muy bien Seguimos un poquito Bueno Cuando vuelve a su país Le nombran miembro Del consejo editor De la nueva revista Brecha Que da continuidad Al proyecto de marcha Interrumpido ahí Con el golpe militar En 1986 Recibe el premio Cristo Votep De Bulgaria Por su obra Poética Y ensayística En el 87 Es galardonado En Bruselas Con el premio Llama de oro De Amnistía Internacional Por su novela Primavera Con una esquina rota En el 89 Es condecorado Con la medalla Jaide Santamaría Por el consejo De estado Entre el 87 Y el 89 Integró la comisión Nacional Pro referéndum Constituida Para revocar La ley De caducidad De la pretensión Cognitiva Del estado Promulgada En diciembre Del 86 Para impedir El juzgamiento De los crímenes Cometidos Durante la dictadura Militar De su país Que duró Desde el 73 Al 85 En el 87 Galardonado En Bruselas Ah no En el 93 Inaugura En la Universidad De Alicante El Congreso Literatura Y Espacio Urbano La Universidad De Alicante Cuando vuelvo A Buenos Aires Es donde dona Su biblioteca La biblioteca La biblioteca Que tenía Aquí en España Publica La borra Del café En el 96 Se publica En Montevideo Y en España La biografía De Benedetti Realizada Por Mario Paoletti Y se titula El agua Fiestas Hace Un recital A dos voces Con Daniel Biglietti En la Universidad De Alicante Y en Argentina Se publica El volumen 28 De las obras Completas Y la novela Andamios En el 97 Es investido Doctor Honoris Causa Por la Universidad De Alicante Preside El Congreso Internacional Mario Benedetti Organizado Por dicha universidad Publica El libro De poemas La vida S paréntesis Y es también Investido Doctor Honoris Causa Por la Universidad De Valladolid En el 93 Participa En Alicante En la presentación Del libro Mario Benedetti Inventario Cómplice Y ofrece Una lectura De sus últimos Cuentos Inéditos Se crea En la Universidad De Alicante El centro De estudios Latinoamericanos Mario Benedetti Publica Buzón de Tiempo Que son cuentos Y Rincón De Haikus Ese mismo año Le otorgan El octavo Premio Reina Sofía De Poesía Iberoamericana Mario Benedetti Fallece En Montevideo El 17 De mayo De 2009 A los 88 Años De edad El palacio Legislativo Fue designado Como el sitio De su velatorio En el marco De este hecho El gobierno Uruguayo Decretó Duelo nacional Y dispuso Que su velatorio Se realizara Con honores Patrios En el salón De los pasos Perdidos Del palacio Legislativo No sé Si ahí fue También Donde También Le hicieron A Ibarburo Me parece Que también Le hicieron así Me parece Recordar Su cortejo Fúnebre Fue encabezado Por integrantes De la Federación De Estudiantes Universitarios De Uruguay Y la Central De Trabajadores Entre otras Personalidades Y amigos Del escritor Y científico Entre otras Personalidades Y amigos Del escritor También fueron Cientos de ciudadanos Que acompañaron Al mismo Quedando de manifiesto Su fuerte Arraigo popular Fue sepultado Junto a su mujer En el Panteón Nacional Del Cementerio Central De Montevideo Su extensa obra Abarcó Los géneros Narrativo Dramáticos Y poéticos Asimismo Fue autor De ensayos Y su voz Recitando Sus poemas Fue grabada En varios Casetes Y CDs En compañía De Daniel Biglietti O El Solitario Yo Manuel Serrat Musicalizó Varios de sus poemas En el disco El Sur También existe Y también La cantante Argentina Nacha Guevara Cantó sus poemas En el disco Nacha Guevara Canta Benedetti En su testamento Dejó creada La fundación Mario Benedetti Para preservar Su obra Y apoyar La literatura Y la lucha Por los derechos Humanos En especial El esclarecimiento Del paradero De los detenidos Desaparecidos En Uruguay Bueno Hasta aquí la biografía Y por ahí podemos Leer La última ronda De poemas El eliminar Del miedo Por sobre Las terrazas Alunadas Donde se aman Cautelosamente Los gatos Y los brillos Esquivan Las chimeneas Creo Que nadie Sabe Lo que yo sé Esta noche Algo aprendido A pedacitos Y a pulsaciones Y que integra Mi pánico Tradicional Modesto Cómo Desmenuzar Plácidamente El miedo Comprender Por fin Que no es Una excusa Sino Un escalofrío Parecido Al disfrute Solo Que amarguísimo Y sin Atenuantes Los suicidas No tienen Problemas Al respecto Deciden Derrotarse Y a veces Lo consiguen Entran En el miedo Como en una Piragua Sin remos Y con rumbo De cascada Son los Descubridores Del alivio Pero la paz Les dura Una milésima Tampoco Los homicidas Se preocupan Mucho Limitan El miedo A una Coyuntura Desembainan La furia O aprietan El gatillo Y todo Queda así Simplificado Y yerto Pero los Demás O sea Los que Venimos Tironeados Por la Maravilla Y perseguidos Por el Horror Los Demás O sea Los compinches De la Duda Los Candorosos Los Irresponsables Los Los violentos Pero no Tanto Los tranquilos Pero no Mucho Los deportados De la Buena Fe Los Necesitados De alegría Los Ambulantes Y los Turbados Los Omisos De la Vanguardia Los Atrasados De la Vislumbre Esos Que haremos Con el Mundo Sino Asediarlo A Escaramuzas Desmenuzarlo Con las Uñas Extinguirlo Con el Resuelio Desmantelarlo A mordiscones Hacerlo Trizas Con la Mirada Dar Cuenta De él Con Amor Estrangularlo Mario Benedetti Alguien 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 Limpia La Celda De la Tortura Que no Quede La Sangre Ni La Amargura Alguien Pone En Los Muros El Nombre De Ella Ya No Cabe En La Noche Ninguna Estrella Alguien Limpia Su Rabia Con Un Consejo Y La Deja Brillante Como Un Espejo Alguien Empieza Hasta Cuando Alguien Camina Suenan Lejos Las Risas Una Bocina Y Un Gallo Que Propone Su Canto En Hora Mientras Sube La Angustia La Voladora Alguien Piensa En Afuera Que Allá No Hay Plazo Piensa En Niños De Vida Y En Un Abrazo Alguien Quiso Ser Justo No Tuvo Suerte Es Difícil La Lucha Contra La Muerte Alguien Limpia La Celda De La Tortura Lava La Sangre Pero No La Amargura Chao Número Tres Te dejo Con tu Vida Tu Trabajo Tu Gente Con tus Puestas De Sol Y tus Amaneceres Sembrando Tu Confianza Te dejo Junto Al Mundo Derrotando Imposibles Segura Sin Seguro Te dejo Frente Al Mar Descifrándote Sola Sin Mi Pregunta Ciegas Sin Mi Respuesta Rota Te dejo Sin Mis Dudas Pobre Sin Malherida Sin Mis Inmadureces Sin Mi Veteranía Pero Tampoco Creas A pie Juntillas Todo No Creas Nunca Creas Este Falso Abandono Estaré Donde Menos Lo Esperes Por Ejemplo En Un Árbol Añoso Y Oscuros Cabeceos Estaré En Un Lejano Horizonte Sin Horas En La Huella Del Tacto En Tu Sombra Y Mi Sombra Estaré Repartido Con Cuatro Cinco Pibes De Esos Que Vos Mirás Y Enseguida Te Siguen Y Ojalá Puede Estar De Tu Sueño En La Red Esperando Tus Ojos Y Mirándote Las Palabras No Me Gaste Las Palabras No Cambie El Significado Mire Mire Lo Que Yo Quiero Lo Tengo Bastante Claro Si Usted Habla De Progreso Nada Más Que Por Hablar Mire Que Todos Sabemos Que Adelante No Es Atrás Si Está En Contra La Violencia Pero Nos Apunta Bien Si La Violencia Va Y Vuelve No Se Me Queje Después Si Usted Pide Garantía Solo Para Su Corral Mire Que El Pueblo Conoce Lo Que Hay Que Garantizar No Me Gaste Las Palabras No Cambie El Significado Mire Que Lo Que Yo Quiero Lo Tengo Bastante Claro Si Habla De Paz Pero Tiene Costumbre De Torturar Mire Que Hay Que Para Ese Vicio Una Cura Radical Mire Que Hay Para Ese Vicio Una Cura Radical Si Escribe Reforma Agraria Pero Solo En El Papel Mire Que Si El Pueblo Avanza La Tierra Viene Con Él Si Está Entregado El País Y Habla De Soberanía Quien Va A Dudar Que Es Soberana Porquería No Me Gaste Las Palabras No Cambie Significado Mire Que Lo Que Yo Quiero Lo Tengo Bastante Claro No Me Ensucie Las Palabras No Les Quite Su Sabor Y Límpiese Bien La Boca Si Dice Revolución Cielo Del 69 Cielito Cielo Que Si Cielo Del 69 Con El Arriba Nervioso Y El Abajo Que Se Mueve Que Vengan O Que No Vengan Al Pueblo Nadie Lo Asfixia Que Acabe La Caridad Y Que Empiece La Justicia Que La Luna Llena Brille Que Acabe La Cuenta Llena Que Empiece El Cuarto Menguante Y Que Mengue Por Las Buenas Y Por Las Malas Si No O Por Las Peores También El Mango Vayan Soltando Ya No Existe La Sartén Cielito Cielo Que Si Cielo Del 69 Con Nervioso Y El Abajo Que Se Mueve Que Vengan O Que No Vengan Sabrán Igual La Noticia Se Acabó La Caridad Ya Va A Empezar La Justicia Cuando Hacen Fuego Me Dicen Que Están Contra La Violencia Me Dicen Cuando Dan Muerte Que Sientan Juriprudencia Cielito Cielo Que No Cielito Que Le Parece Borrar Y Empezar De Nuevo Y Empezar Pese A Quien Pese Mejor Se Ponen Sombrero Que El Aire Viene De Gloria Si No Los Despeina El Viento Los Va A Despeinar La Historia Cielito Cielo Que Si Cielo Del 69 Con El Arriba Nervioso Y El Abajo Que Se Mueve Cielito Cielo Que Si Cielo Lindo Linda Nube Con El Arriba Que Baja Y El Abajo Yo No Tengo Más Bueno El Cielito Es Una Danza Del Folclore Uruguayo Argentino Se Baila El Cielito 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 Mío Así Que Eso Debe Estar Musicalizado También Y El Concierto Que Hizo Con Daniel También Está En Youtube Está Muy Bonito Hicieron A Duo Bueno Muchas Gracias Así Que Fue Un Poeta Muy Muy Reconocido Un Poco Como Pablo Neruda Y Parece Que Viajó Por Todo El Mundo Y Hizo Cine Hizo Ensayos Teatro Sí Y Tuvo Un Premio No Tiene El Nobel Pero Tuvo Un montón De Premios Y Y Fue Reconocido Parece Que Uruguay Es Como El Unico Lugar Donde De Los Poetas Que Hemos Hablado O No Se Si Yo Es Que No Me Acuerdo Pero Es El Único Lugar Donde Los Poetas Les Reconoce Así Como Oficialmente Y Se Hace Luto Y Esas Cosas No Se En Tres Países Es Un País Que Tiene Poetas No Digo Porque Parece Que Que No Hay Mucha Costumbre De Reconocer A Los Poetas ¿No? Sí Digo Pepe Mujica Que Fue Presidente Del Uruguay Estuvo También En El Movimiento Tupamaro Que Fue Un Movimiento De Izquierda Muy Importante Por Ahí Se Tuvieron Que Exiliar Cuando Vino La Represión La Tiranía Pero Eran Revolucionarios Y Él Estuvo En Argentina En 73 Y Según Yo Escuché A Mujica En Una Ocasión En Uruguay Piensan El País Como A Largo Plazo Esté Quien Esté En El Poder Como Que Tienen Una Visión Más De Dar Continuidad A Los Proyectos Más Allá De Quien Gobierna El País Entonces Parece Que Eso Por Ahí También Favorece Para La Cultura Y La Educación Pero Me parece Que Se Escucha Más A lo Mejor La Parte Más De Poesía Amorosa Que La Poesía Social Ya Ya Y es Es Linda Sí No La Conocía Bueno Vale Muy bien Bueno con esto nos vamos para el siguiente programa Adiós Benedetti Gracias Adiós Chau 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 Hasta luego Chau 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 Esto Es Publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91 758 1940 Esto Es Publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org www.grupocero.org